Buenos días, son las 7 de la mañana y nos vamos para Arizona Dios, tengo un cansancio, encima no he dormido, tengo unas ojeras voy a lavar la cara y eso, guardo el resto de las cosas desayunar y nos vamos cafecito con pan y 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